Hola gente, este que te hablé es Mr. Hypo de la Sony Legal Estamos aquí directamente desde Newton Music Y pues nada, ya estamos grabando lo que es el disco de la Sony Legal de Compaq Así que ya grabamos el tema Dale Tema que va bien duro, bien duro Créanme que vamos a dejar a mucha gente con la boca abierta Y ahora imagínense en que está acá, sí, mi mano derecha, miren, el Chicago Ya estamos a la ley de nada, ya comenzamos, ya ves que nos pare, así que aguanten No voy a arroscar mucho yo, crey en tonero por el seno, ser yo luchador, pero tremendo también, me sorprendan Esto, yo creo que aquí las palabras sobran Y lo que vamos a dejar que pues, que hablen la música Son bastantes años de experiencia en los medios, tanto como yo en el lápiz Así que pues, ustedes van a ser nuestro, la gente que van a buscar Nosotros no vamos a hablar mucho de lo que damos Ustedes saben, peace